Hola que tal, muy muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este tu programa Nutrición y Vida, espero que se encuentren muy bien después de las fiestas, de todos los festejos que tuvimos, ojalá que no estén desvelados, que estén aquí escuchándonos, fieles seguidores a las 7 de la mañana en punto, o si no, bueno pues los que ya nos están escuchando en repetición a las 9 de la noche, a través del 1040 de AM en la ciudad de Guadalajara, a todos nuestros amigos de Austin, Texas que nos sintonizan por el 95.1 de FM y quienes nos ven también a través de la página www.radiomujer.com.mx, bueno pues bienvenidos sean a este tu programa. El día de hoy pues vamos a estar platicando precisamente qué hacer, qué hacer cuando la glucosa ya se subió después de las fiestas navideñas, cómo podemos hacer para controlar estos niveles y bueno pues a lo mejor para ya tener el propósito ahora sí de cuidarte después de que ya pasaron estos festejos navideños, aunque bueno todavía sigue año nuevo, sigue la rosca, siguen varias cosas pero pues hay que ir haciendo poco a poco el esfuerzo de cuidarnos y ojalá que tu propósito sea eso en este año que está por comenzar. Y hoy nos acompaña Jorge Medina, él es licenciado en nutrición, es educador en diabetes de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco y me da mucho gusto tenerlo aquí conmigo, está muy feliz, muy contento el día de hoy por estar aquí conmigo en esta entrevista. ¿Cómo estás Jorge? Buenos días, bienvenido. Gracias Ruth, muy bien, muy buenos días. Pues aquí platicando sobre este tema, ¿qué hacemos ya? La glucosa por ahí se descontroló, las personas probablemente no pudieron frenar esos antojitos, no resistieron la tentación del ponche, de frutas y bueno pues tantas cosas deliciosas que comemos en Navidad, entonces ¿qué les podríamos sugerir? ¿Cómo podrían empezar otra vez a regresar al camino y cuidar esa glucosa? Fíjate, afortunadamente estos descontroles y podemos mencionarlo así en cuanto al consumo de alimentos endulzados principalmente, no es todo el año, entonces mucha gente cuando dice ¿no? Es que el lunes voy a regresar y voy a volver a hacer las cosas, digo bueno hoy lunes y es como un muy buen día para iniciar y retomarlo, si por ahí empezaste ya las fiestas desde el viernes saliste o tú, hay gente que de verdad antes de diciembre ya empiezan con todos estos festejos y digo bueno está padre el hecho de salir y de convivir, pero es eso precisamente convivir y no tanto el hecho de comer cosas demás, digo independientemente vivimos o vivamos o no con diabetes, es un factor importantísimo el cuidarnos, ¿qué es lo que estamos comiendo? Lo único que nosotros, como mucha gente lo dice, no nos vamos a llevar lo que vamos a comer, sí, pero ¿qué calidad es lo que vamos a comer o qué es lo que vamos a estar consumiendo? Ya ahorita como digo bueno iniciando el lunes es como momento ahora sí como que de retomarlo, no porque venga otra vez año nuevo en este fin de semana. Hay quien nos va a decir el siguiente lunes, ya ahora sí el siguiente. Ajá y entonces digo bueno pues ya el siguiente ¿qué dicen? Pues ya es el próximo año, es año nuevo ya, todos los días es cuando tenemos que iniciar nuestro régimen alimenticio, no esperarnos a que sea un lunes, un miércoles o un domingo, todos los días si lo hacemos con constancia, no se nos va a hacer complicado, realmente no, entonces si consumimos, bueno todavía hay gente que está consumiendo el recalentado, yo creo que para año nuevo se lo terminaron ya, pero digo bueno, está bien si lo combinas con algo más, por ejemplo mucha gente consume el pavo, ¿ok? Entonces digo bueno el primer día, que es la cena, te lo cenas a gusto, completo como va, pero ya al día siguiente en lugar de comerte la ensalada, que mucha gente dice pues la ensalada navideña es una vez al año, ok, pero es un montón lo que estamos consumiendo cuando nosotros, bueno, hacemos una recomendación o cuando me preguntan, ¿cómo lo puedo hacer? super sencillo, igual lo mismo, manzana, manzana verde de preferencia, zanahoria rallada, col rallado, si les gustan las nueces le pueden poner y en lugar de ponerle crema o mayonesa le podemos poner un poco de yogur natural y a lo mejor darle un toque como dulce, utilizando algún sustituto de azúcar o mejor aún si podemos utilizar un yogur que ya venga endulzado con algo distinto que no sea azúcar, estamos reduciendo las calorías ahí y no nos quitamos de consumir lo que, lo tradicional pues de estas fechas. Claro, sin tanta grasa o crema que le ponen a esta ensalada, aparte le ponen fruta en almíbar, entonces pues también ahí ya se hace una bomba de azúcar y como bien lo dices Jorge, a lo mejor sobró pavo de recalentado, pero pues ¿qué tal si lo acompañas hoy con una ensalada fresca en vez de ya la típica ensalada navideña? Que no falte en tu refrigerador algo de verdura, ¿sí? Y bueno, pues limitarte sobre todo en la cantidad, ¿no? Principalmente Ruth, porque digamos, bueno, podemos consumir de todo, tengo pacientes que luego me dicen oye Jorge, me invitaron a la posada y vamos a consumir, va a haber buñuelos, ponches, digo ok, perfecto. Entonces, si tu tratamiento es con insulina, velo llevando y utiliza el control de carbohidratos, más o menos ya sabes cuáles son los carbohidratos que tiene cada cosa, no te comas el buñuelo completo, cómete la mitad, compártelo con alguien más, cómete una cantidad pequeña de ponche, pero no lo estés repitiendo, no estés consumiendo todo esto a cada momento. Entonces, si es como una forma bien importante de nosotros controlarlo, claro, si el tratamiento es con insulina, si no es con insulina, pues apegarnos lo más posible a nuestro plan de alimentación. Mucha gente lo dice, oye Jorge, tengo una cena o cuando, tengo una paciente que me pregunto, voy a tener una cena y van a dar, no sé, tamales, ok. Entonces digo, bueno, si yo sé que me voy a cenar un tamal, pues entonces vamos viendo cuánto es la porción del tamal, ok. Porque luego dicen, ¿y cuántos te comiste? No, pues me comí cuatro, uno de cada uno. Digo, bueno, pues ya te estás comiendo un montón de cereales ahí. ¿Qué es lo que yo, la recomendación que le digo? Ok, no te vas a matar de hambre todo el día, pero apegate lo más posible a tu plan de alimentación. Trata de reducir un poco los cereales en la comida, en lugar de que te coman, no sé, tortillas o pan que lo acompañes, pues a lo mejor un poquito de ensalada fresca. Hay gente, Ruth, yo creo que sí lo has visto, que acompaña su comida con hojas de lechuga. Sí. Lechuga romana como si fuera, perdón, lechuga orejona, como si fuera una tortilla, como si fuera una tostada. Y digo, bueno, es una opción buenísima realmente. Claro. Hay quienes incluso hacen bastones de zanahoria o de pepino para acompañarlo. Sí, le puedes estar dando una mordidita ahí para esos que tienen el hábito de tener ahí la tortilla y que no pueden dejarla. Bueno, pues son tips que podemos ir aplicando. Pues muy interesante todos los consejos que nos estás dando, Jorge. Vamos a ir a una pausa, pero regresando, pues seguimos platicando de cómo controlar esta glucosa después de las fiestas navideñas. Comuníquense 3122-1190-3647-1883 por WhatsApp 331019-0712. No se vayan, regresamos. ¡Gracias! Estamos de regreso aquí ya en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando cómo te fue a ti en las fiestas navideñas, cómo está tu glucosa. Bueno, ¿vivas o no vivas con diabetes? También te pregunto, ¿cómo está tu glucosa? Porque en muchas ocasiones no le prestas atención. Dices, bueno, yo no tengo, no me han diagnosticado. Entonces, ahora sí que le doy vuelo a la hilacha y ahorita vamos a platicar también. Jorge Medina está con nosotros el día de hoy. Él es licenciado en nutrición, educador en diabetes de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Y bueno, pues antes de la pausa nos daba algunas recomendaciones con las que puedes estar equilibrando tu recalentado que te quedó del día de ayer. Pero sí, Jorge, sí me gustaría, pues ahora sí que cómo nos podemos dar cuenta si la glucosa, bueno, si yo no tengo diabetes, a lo mejor también se alteró, ¿no? O sea, se altera en estas épocas. ¿Qué puedo hacer para regularla también? Fíjate, si nosotros no vivimos con diabetes, algo que podemos hacer, si no estamos acostumbrados de repente a checar nuestra glucosa, podemos hacerlo. Igual te puedes ir a cualquier farmacia, muchos de ellos ya te ofrecen el servicio de revisar tu glucosa. Ojo con esto, si te dicen que tu glucosa está alterada, nadie más que un endocrinólogo o un médico te puede dar un diagnóstico de diabetes. Si es una persona que trabaja o es un dependiente de la farmacia, no te puede decir como tal si vives o no con diabetes. Hay que recordar las cifras de diagnóstico. Si es en ayuno, 126 miligramos sobre decilitro. Si es a cualquier hora del día mayor a 200 miligramos sobre decilitro, ya es igual a diabetes, ¿ok? A ver, arriba de 126 de glucosa en ayuno y mayor a 200 a cualquier hora indicaría que, bueno, pues ya algo no está bien en nuestro páncreas. Claro, el diagnóstico lo va a hacer un médico y no se hace con la prueba así caserita que conocemos ese pinchazo en el dedo a través de un glucómetro, pero esto ya nos indicaría que algo no está bien, ¿no? Dos o más cifras en esta ocasión y tomadas de una glucosa central, es decir, una toma en laboratorio ya nos podría indicar. Normalmente, ¿cuánto debe estar la glucosa de una persona que no tiene diabetes, Jorge? Pues para decir que estamos dentro de lo ideal, yo me atrevería a decir, y varios ponentes de nuestro diplomado lo dicen, el hecho de tener, lo ideal, lo que nos dice la bibliografía es de 70 a 100, ¿ok? Pero dice una ponente, la voy a mencionar a la doctora María Eugenia Milke, ella dice que cuánto me falta para estar en 101, o sea, ya estamos a nada. Claro, si sacas 99 en ayuno, pues ya estás a un pasito, ¿no? Estamos ya a nada, pues, o sea, puedes decir, ok, estoy dentro del margen, pero no quiere decir que estemos bien. Ella lo dice, que igual este se atrevería a ella decir lo que es una glucosa alterada cuando estamos entre 99 y 100. ¿Por qué? Existen diferentes parámetros, por ejemplo, de 101 a 125 se le conoce como una prediabetes. No quiere decir que la persona tenga diabetes como tal, o muchos doctores también lo dicen, que es la forma elegante de decir que la persona ya está a nada de vivir con diabetes. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo me levanto en la mañana y tengo una glucosa de 95 o de 99? Digo, bueno, es como estarnos checando si yo no vivo con diabetes, pero tengo antecedentes y tengo que estar, tengo la obligación, literal, lo vamos a ver así. Y, pues, a lo mejor como el deber, ¿no?, de cuidarnos. Y mis familiares, tengo papás, hermanos, tíos, abuelos que vivieron con diabetes, también tenemos una carga bien, bien grande para nosotros presentar diabetes en algún momento de la vida. En este momento o en estas fechas, principalmente consumimos una gran cantidad de carbohidratos todo el día. Por ahí se dice, ¿no?, que tienes el compromiso de desayunar una vez con alguien, comer dos veces con alguien, irte a cenar tres o cuatro veces con alguien. Claro, con la familia del esposo, de la esposa, con el tío, con los amigos en año nuevo. Entonces, bien dices, o sea, comes en todas las casas a las que vas. Y, exacto, y llegas y es así como que lo típico, ¿no? Oye, siéntate, tengo buñuelos. Tengo pozole también. Bueno, el pozole es dentro de lo menos está bien, ¿eh? Es saludable. Y fíjate que eso, este, yo me atrevería a decirlo que literal, un plato de pozole de un tamaño normal, considerable, es un plato completo. Y de verdad, digo, bueno, si no prepararon pozole en Navidad, pues prepárenlo para año nuevo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay gente que dice, ¿no? Este, oye, tengo ganas de una ensalada así, de cual de esas que lleva lechuga, rábaro, se va a ir mucho pozole abajo. Con granitos abajo, pero la base, ¿no? Hay que cuidar mucho la porción esta y digo, bueno, sí es un alimento completo porque tenemos cereales, tenemos grasa, tenemos proteína, tenemos verdura también. Entonces, ¿qué le vamos a poner? He visto gente, Ruth, digo, a mí en lo personal no me gusta, pero le ponen hasta jitomate picado, pepino, con pepino lo he probado y sabe rico, este, pero rábanos, col, este, cebolla, todo esto. Limoncito, claro, no puede faltar. Sí, o sea, que te sepa rico. Pero lo importante es lo que mencionábamos hace un momento de las hojas de lechuga. Entonces, digo, bueno, no te vas a comer una lechuga en lugar de una tostada, pero a lo mejor te puedes comer unos rábanos y entonces ya es como la sensación que te da de comer algo crujiente, exactamente. Claro, porque como ya tienes cereal el pozole, entonces ya si comes tostada, aparte, pues es doble cereal. Y es como sobrepasarnos, ¿no? En esta parte. Entonces, si van a, si no comieron pozole en Navidad, prepárenlo ahora para Año Nuevo que sea la cena. Es una buena opción, calientita, rico, pero bueno, hay de carne a carne. Entonces, también cuando le pones el cachetito, la trompa, la oreja, bueno, pues aumenta la cantidad de grasa, ¿no? De este pozole. Completamente. Fíjate, nosotros en el campamento que tenemos dentro de la asociación, hay un día a la semana que los niños les preparamos pozole. Y es así como que, oye, ya vamos a comer pozole. No, es hasta el jueves, espérense. Y, ¿qué es lo que nosotros hacemos ahí? Lo preparamos con pechuga de pollo y con lomo. Entonces, digo, bueno, no dejas de comer lo que te gusta, pero son como pequeños cambios que si lo vemos así como decir, es que el lomo, mucha gente lo dice, Ruth, que el lomo es súper seco. Y digo, bueno, no te lo vas a comer solo. No, y en el caldito ya no está nada seco. Y entonces digo, bueno, solamente como la idea, ¿no? Que tenemos. Ya hasta se me antojó ahorita un caldito así de pozole. Pues ya tienes la opción de cena, de año nuevo. Y fíjate, bueno, volviendo a esta parte, realmente si yo tengo antecedentes de vivir con diabetes o alguien en mi familia lo vivió, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Literal, si es como tener la obligación de revisar nuestra glucosa mínimo dos veces al año. Hacerme estudios completitos para saber cómo estoy. Ojo, no nada más voy a checarme y voy a decir, ah, pues sí tengo la glucosa alterada, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar hábitos, porque de nada me sirve ir al laboratorio, checarme y darme cuenta. Ay, tengo 99, ay, estoy como en factor de riesgo. Asustarme en el momento y luego ya no hacer ningún cambio, ¿no? Exacto, digo, bueno, mucha gente cuando dice, oye, me asusté de los resultados. O no quiero ir porque no quiero saber. Mucha gente, ahorita lo que mencionas eso, que luego de repente cuando hacemos campañas de detecciones, este, no le tienen miedo al pinchazo. No, le tienen miedo al saber. Le tienen miedo al resultado, precisamente. Pero lo que yo les digo, bueno, tienes una oportunidad grandísima como para decir, ¿sabes qué onda? Hasta aquí has hecho las cosas de esta forma, tienes la opción del resto de tu vida hacerlas de una forma distinta, que es lo que quieres. Claro. Es nada más eso, como ver las cosas diferentes. Cuando tenemos una glucosa alterada, y más ahorita, y buenísimos que somos en México, le echamos la culpa a la tole, a los tamales. Fueron los buñuelos, ¿no? Lo que me cené anoche. El bolo que me dieron, oye, ni modo que no me lo comiera. Pues si era la comadre la que lo mandó y todo. Sí, empiezas a justificar, pero cuando tu páncreas funciona bien, o sea, créeme que aunque te tomes un litro de nieve y te chequen la glucosa en una hora, tu páncreas va a tener la capacidad de bajar ese nivel de glucosa. Completamente, pero fíjate, por ejemplo ahí, a lo mejor ya tenemos un deterioro del páncreas o de la célula beta en específico y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Claro. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando ahora sí ya ocurrió algún evento, que luego se presta mucho esto para los mitos de la diabetes, que, ah, pues porque me hicieron enojar, se me subió la glucosa, porque me asusté, se me subió la glucosa. Pero no, o sea, cuando a una persona la diagnostican con diabetes, se sospecha que cinco años atrás ya venía como ahora sí como que cocinándose ya la... Ya es como la gotita que derramó el vaso. Exacto, fue el evento, nada más. Ya era, o sea, ya era imprescindible, ya estaban muchos cambios, tu cuerpo te estuvo dando señales y no le hiciste caso, y no te checaste. Exacto, pero entonces fíjate, estamos en estas fechas, pues ¿qué fue? El ponche. Claro. Que tenía mucho azúcar y que me lo tomé, pero pues no, revisemos cómo están nuestros estilos de vida cinco años atrás, si realmente son saludables o estuvimos haciendo las cosas de una forma lo más pegado a lo saludable, pues está bien, entonces hay que ver qué es lo que está pasando ahí, pero si reviso que no hago actividad física, mi alimentación se basa completamente en carbohidratos y no estoy llevando un estilo de vida saludable, pues entonces ahí tenemos como un factor de riesgo. Claro, y eso es lo que queremos aprender el día de hoy, entonces ¿cómo controlamos la glucosa? Y eso, bueno, pues vamos a estar platicando todavía en lo que resta del programa, algunas ideas que nos des, Jorge, de cómo podemos empezar, porque igual hay personas que nos están escuchando y dicen, bueno, sí, ya este año me quiero proponer, me quiero cuidar, quiero cambiar los malos hábitos que he tenido, si ya tengo diabetes, pues ahora sí que quiero ponerle más atención, que ojalá que así sea los que nos están escuchando, y para los que no, pues a lo mejor también interesarse más en su salud, que sea un propósito para este 2017 y aprender más cosas que podemos hacer para regular la glucosa. Entonces, ¿por qué empezaríamos? ¿Algún punto que nos puedas dar antes de irnos a la pausa? Principalmente, este, el prevenir. Prevención. Es como lo máximo, así lo que podemos hacer. Si yo identifico que tengo factores de riesgo, empezar a conocer cómo puedo cambiarlos, cómo puedo evitarlos. Uno de ellos y el más importante, no vas a dejar mentir, reducir el consumo de bebidas azucaradas. Así, por uno, uno de esos, el principal. Con ese punto nos quedamos, reducir el consumo de bebidas azucaradas va a ser uno de tus principales objetivos y eso te va a ayudar a regular la glucosa después de estas fiestas. Vamos a ir a la siguiente pausa, pero regresamos, quédate escuchando Nutrición y Vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya regresamos aquí a tu programa Nutrición y Vida. Todavía se siente, claro, se respira la Navidad, a pesar de que ya la vivimos, todavía que quede ese espíritu, esa comprensión, el amor, que es lo más importante. Y bueno, todavía nos queda otra semana de fiesta, pero pues estamos viendo este tema de cómo hacer para regular la glucosa después de estas fiestas navideñas. Nos acompaña Jorge Medina, él es licenciado en Nutrición, educador en Diabetes de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Y bueno, pues ya estábamos platicando antes de la pausa de algunas opciones y nos quedamos en la primera, ¿no? La prevención siempre va a ser lo más importante, no le tengas miedo a la cifra, tenle miedo a no saber, porque sabiendo, bueno, puedes hacer, puedes actuar, tienes muchas herramientas, que es lo que te vamos a estar platicando el día de hoy. Y Jorge se quedó diciéndonos la primera, la disminución del consumo de bebidas azucaradas, tal cual, ¿no? Literal, así, bajar el consumo de refrescos. O eliminarlo, si se puede, por completo, ¿no? De entrada, sí, por completo, o sea, porque mucha gente luego dice, ay, pero ¿qué tiene? Me estoy tomando un refresco sin azúcar. Ok, de todos modos no deja de tener los mismos minerales, todas las cosas que contienen el refresco como tal, ¿no? Otra cosa también, todas las bebidas que nos venden rehidratantes, que digo, bueno, es una bombita nada más de azúcar, que al momento sí te rehidrata, pero al rato estás igual y quieres como que tomarte otra cosa. Como esas bebidas deportivas o que te dan supuestamente energía, ¿no? O los tés, que a veces pensamos que por ser un té es más saludable, ¿no? Entonces, no, porque te estás comiendo un montón de cucharadas de azúcar ahí en una sola lata. Claro. Y no nos tomamos uno, Ruth, la verdad. O sea, la mayoría de las personas, ¿qué es lo que es? Otra cosa también, luego de repente, que te vas a cenar a la calle, ¿no? O sea, ya es este, digo, no alcanzaste a todos, no te alcanzaron los días para festejar con todos los amigos y se van a cenar. Ponle tu hogar a los tacos si tú quieres algo así, por poner un ejemplo. Y luego, fíjate, te ofrecen el agua fresca, la pequeña, te cuesta 12 pesos, que es un vaso normalito. Y la grande te cuesta 18. Y dices, no, por 6 pesos mejor la grande, ¿no? Oye, sí, conviene porque son como 3 vasos más y me lo voy a tomar y entonces está como que bien. Sí, pero entonces mucha gente, es agua. Es agua fresca y es natural. Así sea de limón, de jamaica, tamarindo, de lo que sea, tienen azúcar. Claro. No, y más las de la calle. A lo mejor tú en tu casa dices, bueno, pues le puse poquita o le puse un sustituto o algo. O a lo mejor la preparas de una fruta y ni siquiera hay necesidad de ponerle azúcar. Pero si te vas a otro lado y te vas a la calle, ¿qué es lo que utilizan? Principalmente jarabes para darle sabor, no es de una agua natural. Para diluirlo hasta más fácil, ¿no? Antes sí le echaban como que el azúcar granulada, que era menos procesada, pero bien lo dices, ahora son esencias. Completamente. Y ya nada más, es agua este, no sé, de jamaica o de tamarindo. Ya te venden el tamarindo procesado en un bote y entonces ya nada más se lo pones ahí. No es igual como cuando preparabas el agua. La horchata, sí, ya te la venden en botella supuestamente, pero pues trae conservador, trae saborizantes, artificiales, colorantes, en fin. Pues, ¿qué estás tomando ya? Azúcar. Puro azúcar, nada más. Y luego aparte digo, bueno, pues fácil, eso es nada más con la bebida. Y aparte lo de la cena que te vas a comer, pues digo, bueno, otro factor importante y algo que podríamos cambiar también, no cambiar, aumentar. Esto sí es aumentar, principalmente en consumo de verduras. Así como tal, verduras. Si a mí no me gusta la verdura, digo, bueno, hay alguna forma o algo te tiene que gustar. Porque luego hay gente que, no es que a mí el brócoli no me gusta y siempre decimos, no, aumenta el consumo de frutas y verduras. O si la gente se imagina el brócoli todo triste, recocido, amarillo, ya casi. El chayote de la sopa. O cosas que no, o tienen la idea así de las calabazas todas aguadas o recocidas, digo, no, pues no. El hecho de consumir verdura no es otra cosa más que de verdad ponerle algo de color y textura a nuestros alimentos. Incluso, Ruth, por ejemplo, hay gente que no le gusta para nada. Entonces, nuestro trabajo como nutriólogos es encontrar algo que le guste a la persona. Entonces, por ejemplo, dice, oye, yo les pregunto, ¿qué te gusta? Pues me gusta mucho la jícama, el pepino, la zanahoria y la lechuga. Ok, perfecto. Te puedes preparar una ensalada con eso. Y le puedes poner jitomate, no, porque el jitomate no me gusta. A lo mejor una salsa, ¿no? Puedes, exacto. Y en salsa sí se lo comen. Y entonces no nos damos cuenta que estamos comiendo verdura. En México y más en Guadalajara nos encanta ponerle salsa a todo. Y entonces la recomendación... Salsa con taco, ¿no? Todo ahogado. Sí, siempre. Y ahí estamos comiendo verdura. Por ejemplo, si acostumbramos siempre a la hora de la comida a tener salsa mexicana, nopales cocidos con jitomate, cebolla, cilantro, estamos comiendo verdura. Y entonces, si de plano no es así como que la queramos comer, nuestro trabajo como nutriólogos es ofrecerte alternativas y decirte cómo sí las puedes comer. De alguna forma te la puedes comer y... Quitarnos la idea, ¿no? De que la sopa solo va en los caldos, perdón, que la verdura solo va en el caldito o en la sopa. No, de repente, bueno, voy a balconear este... Pero bueno, hay gente que dice que la verdura que se le pone al caldo de pollo, nada más es para darle sabor al pollo. O sea, no es como en sí para comer verdura, ¿no? No, no, no. O sea, y aparte, bueno, te sirven el caldo de pollo colado y nada más así como la pura agua te estás tomando. Y aparte, bueno, en mi experiencia y para mí el caldo de pollo no es comida. Pero bueno, es como aumentarle un poquito. Pero a lo mejor, Ruth, por ejemplo, ahorita mencionabas algo de la verdura en la sopa. Podemos preparar una buena sopa de verdura y no tiene que estar recocida, literal. Sí, puede estar crujiente. Exactamente. Hasta se ve un color mucho más bonito al dente, ¿no? Sí, completamente. Y por ejemplo, a esto, podemos enriquecerla. A lo mejor una pechuga de pollo deshebrada se la ponemos ahí. Le podemos poner a lo mejor, fíjense bien, por una olla completa de, no sé, de sopa de verdura, le podemos poner una taza de pasta. Claro. De codito y ya estamos poniéndole algo más. Y ya está completo, ¿no? Exacto. Ya no lo vamos a acompañar ni con tostadas, ni con galletas, ni con tortilla. Ya, es tu comida. Porque tenemos ahí el carbohidrato que es la pasta. A lo mejor mucha gente dice, bueno, yo no me imagino una sopa de verduras con pasta. Le podemos poner papa. Y es lo mismo. Es el carbohidrato, ya, y sabe delicioso. La papa no la satanice, nada más hay que aprender a comerla. Porque mucha gente dice, no, es que la papa es lo peor, sube mucho la glucosa. Entonces, ok, el puré de papa, vamos hablando de este, ok, que digo, bueno, también lo acostumbran mucho en estas fechas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Literal, bueno, como yo lo preparo, una receta súper rápida. Lavar las papas bien, o sea, bien, bien, bien lavadas con un estropajo. No las vamos a pelar. Ajá. Porque lo vamos a preparar el puré con la cáscara, ok. Vamos a poner agua, este, purificada, vamos a coser ahí nuestras papas. ¿Y qué vamos a hacer después de esto? El agua la vamos a quitar, no la vamos a tirar, ok. Porque le vamos a dar la textura suave con el agua. Con la misma agua que se impregna, ¿no? Exacto. Y entonces, ya si tú ves que está como un poquito de, en lugar de ponerle crema o leche, le vamos a poner un poquito de agua. Y ya lo último, a lo mejor un toque de mantequilla, nada más. Exacto. Ok. Si ya no le pusiste toda la barrita de mantequilla. Gente que, bueno, quedó bien duro, ponle más crema o ponle más, este, mantequilla. Entonces, no, estás comiendo un montón de grasa ahí. ¿Cómo podemos enriquecerlo? Con un poquito de cebollín o rabos de cebolla lavados y picaditos. Entonces, se lo podemos poner también. Y retrasamos la absorción de glucosa. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo fibra. Y ya no es... Y aparte lo vas a acompañar con algo más. Exacto. O sea, no vas a... No, tu comida no va a ser solo puré de papa. No, no, no. O sea, por ejemplo, acá en este caso, ¿qué les diríamos? Ya tenemos una textura suave del puré. Entonces, necesitamos algo crujiente. Que le vamos a dar una ensalada fresca. Claro. Lechuga, este, a lo mejor mandarina ahorita, Ruth, buenísima. Unos gajos de mandarina, este, nueces, almendras y ya tenemos una ensalada. Y una carne. ¿Sí? Tu pollo, carne o pescado. Que también a lo mejor si en estas fechas dices, híjole, ya me pasé en el consumo así de carne roja. Porque es muy común. Pues entonces, ¿qué tal si también empiezas esta semana antes de que llegue año nuevo a comprar pescado esta semana? Y bueno, pues el día de año nuevo ya a lo mejor vuelves otra vez a la carne roja. Y luego fíjate, ahorita lo que mencionas. Mucha gente también piensa, pues me va a portar bien toda la semana para el fin de semana meterme un atracón de aquellos. Claro, no, no, no se trata de eso. Darte un gustito, sí, a lo mejor, ¿no? Pero no sobrepasarte, no decir, ahora sí, libre mi día y ahora sí que me empaco lo que me quepa. Ojo con eso, porque bueno, pues eso a veces lleva muchas complicaciones. Hay que cuidar también las porciones. Claro. Eso, porque luego de repente decimos, sí, pues me voy a comer nada más una taza de puré. Digo, pues sí, una taza de puré, pero es eso. Y luego aparte la ensalada dulce y aparte el postre y los buñuelos y el ponche y todas estas cosas. Digo, bueno, si vamos juntándole, literal, Ruth, yo creo que me atrevería a decirte que en una sola cena, por ejemplo, la cena de Navidad o lo que viene ya en año nuevo, yo creo que nos estamos comiendo las calorías de todo el día. Claro, de todo lo que necesitas. Y sobre todo, Jorge, en las bebidas, ¿eh? Ahí sí hay que tener mucho cuidado porque muchos no son conscientes de todo lo que están tomando. A lo mejor dicen, es que botanía poquito, pero le entraste a la cubita, también al alcoholito o una taza de ponche y luego el refresco, luego el agua fresca. Entonces, ahí también se nos van muchas calorías ocultas y no nos dan saciedad. Y luego, fíjate, bueno, ahorita en eso que lo mencioné, luego la gente va a pensar, ¿y qué vamos a tomar? ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo le vamos a hacer? Bueno, podríamos prepararnos a lo mejor una sangría natural. Podría ser una buena opción en lugar de refrescos o cualquier otra cosa. Claro, y limitarte a un vaso, ¿no? Y el agua simple como tal, bueno, pues es otra opción. O, como bien decía Jorge, aguas pero libres de azúcar o endulzadas con algún sustituto. Que, ojo, tampoco hay que abusar, ¿no? Porque la idea es comer alimentos y tomarlos de manera natural. Vamos a ir a la siguiente pausa, se nos va rapidísimo. Si tienen alguna duda, algún comentario, 3122-119-3647-1883. Por WhatsApp, 331019-0712. Seguimos hablando de cómo regular esta glucosa después de las fiestas navideñas. Regresamos. Y seguimos aquí con ustedes en Radio Mujer. El día de hoy platicando sobre cómo controlar y regular esta glucosa que a lo mejor se alteró después de esta cena navideña. Y bueno, lo que vienes arrastrando ya de las posadas de diciembre, las reuniones. Como bien lo decíamos, tienes múltiples invitaciones. Tienes que comer en todas las casas porque si no, ¿cómo no vas a probar el guisado que hizo tu tía, la abuelita? Y bueno, en fin, muchísimos compromisos sociales. Que bueno, somos mexicanos y somos alegres. Esa es nuestra cultura y se vale, pero hay que aprender a probar de todo un poco. Esas son algunas de las recomendaciones que nos está dando el día de hoy Jorge Medina. Él es licenciado en nutrición, educador en diabetes de la Asociación Mexicana de Diabetes aquí en Jalisco. Y bueno, recapitulando algunas, entonces dijimos cómo regulamos o cómo nos proponemos dejando de consumir bebidas azucaradas, aumentar el consumo más de verdura que de fruta. La fruta sobre todo, pues completa en gajos, no en jugos. Nosotros deseamos también cuidar mucho las porciones. ¿Qué más, Jorge? ¿Qué más podemos decir? La actividad física. Claro, ejercicio es clave, ¿no? También en estas fiestas, oye, puedes bailar, puedes hacer muchas cosas. O sea, no necesariamente, yo sé que a veces da flojera y dices, no, mejor pago la mensualidad ya en enero. O en muchos clubes suspenden, ¿no? Dos semanas que no hay clases para los niños, no. Pues también se suspende la natación o lo que tienes de actividad. Entonces, pues puedes bailar ahí en la fiesta, puedes estar más activo, ¿no? Claro, y entonces, mira, si te vas a ir a pasar este año nuevo, que es lo próximo que ya viene, a la casa de la abuela, y si vive a unas cuadras en lugar de irte en el coche, pues vete caminando. Claro. Digo, podemos hacer como esos pequeños cambios, como bien lo menciona Ruth. Hay gente que de verdad hace una fiesta como tal. Entonces, estás bailando, estás moviéndote, hay quienes organizan juegos, miles de cosas. Digo, bueno, es un momento para divertirte, no es nada más. Y de verdad, o sea... Comer y comer. Exacto. Y la verdad, en México centramos toda la atención en, ¿cómo se llama? En la cena como tal, porque es todo un ritual, es un ritual preparar la cena de año nuevo. Todo el día, literal, a veces cocinando, ¿no? Sí, sí, sí. Y de verdad, digo, bueno, es como una forma de demostrar el afecto a las personas también con el alimento, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Preparé esto para ti porque te amo, porque te quiero, porque quiero pasármela bien con ustedes. Y es como una forma bonita de hacerlo. Pero, pues también algo importantísimo en movernos, en realizar actividad física. De repente, si en la mañana salimos y ves así como que está bien nublado, no es que haya neblina, es toda la contaminación de días atrás, toda la quema lamentable, pues, la quema de cohetes y pirotecnia. Yo no estoy muy a favor de eso, pero, pues, bueno, ya cada quien, ¿no? Entonces, si vamos a salir, pues, a lo mejor taparte o ponerte un cubrebocas o quedarte en casa y hacer algo. No quedarte en casa y regresarte a la cama, acostarte y taparte porque hace frío. Esta semana es una oportunidad de organizar ahí todas tus cosas de barrer, trapear, tirar, limpiar la casa, conciencia. Ponte a limpiar las ventanas, la estufa, el refri y créeme que vas a estar haciendo mucha actividad física, ¿eh? Entonces, sí, es como un extra, ¿no? Si por ahí, este, los ventanales no los has hecho, pues, trépate a la escalera y ponte a lavarlo, sube, baja y, y de verdad, mi creencia es sacar todo lo viejo para darle entrada a todo lo nuevo que viene, ¿no? Para un año, un año nuevo. Claro, recibir el año con una casa limpia, ordenada, organizada, aparte, haces actividad física, así que, bueno, pues, ahí está otra opción. Sí, esa es como, como muy, muy buena. Entonces, movernos. Otra cosa, Ruth, también bien importante, el consumo de agua. En este tiempo, en esta temporada de invierno, no nos da sed y es cuando la gente más se deshidrata, porque no consumimos agua natural o agua simple. Ahorita, en un momento mencionábamos de qué tomar, entonces. ¿Podemos prepararnos un agua natural literal? O sea, ponerle, no sé, ahorita, hay un montón de cosas, de frutas que no comemos todo el año. Por ejemplo, mandarina, lavar bien una mandarina, cortarla como en rodajas y ponerlas ahí sin necesidad. En una jarra, ¿no? Exacto. Agua natural. Exacto, sí. Le podemos poner unas hojas de hierbabuena, unas flores de jamaica, a lo mejor unas guayabas partidas también. Entonces, te le da un sabor a frutas como tal. No nos va a saber a agua natural. Y entonces, con eso podemos acompañar nuestra cena. Claro. Y también es como, como algo distinto. Sí, o algunas infusiones naturales, una canelita, pero sin el exceso, sin azúcar, tal cual. O sea, un tecito de limón. Lo que mencionabas también de los tés, no es lo mismo que yo vaya y compre un té ya procesado en lata, a que yo tome mi planta natural, si es de hierbabuena, si es de limón o de lo que sea, de canela, como lo mencionabas ahorita. Pero, pues, prepararlo nosotros. Entonces, sí es como, como darle algo, un toque distinto. No tanto el consumo como tal de las cosas ya preparadas. Sí, esto y más nos va a ayudar a estar regulando la glucosa. Ya dijimos, porciones, verduras, cantidades, ejercicio, monitorearnos la glucosa. O sea, ver cómo está ese nivel de glucosa. Si yo vivo con diabetes, pues, estarme checando principalmente dos horas después de los alimentos, que es lo mejor que podemos hacer. ¿Ok? Revisar la glucosa y hacer correcciones. ¿Por qué? Porque no tiene nada de, ahora sí, como de sentido. Solo revisar mis niveles de glucosa. Ay, pues, ando alto. Ajá, ¿y qué vas a hacer? Corregirte. Haz un cambio, acude a lugares donde te puedan orientar, precisamente como la asociación, ¿no? Jorge, ¿qué hace la asociación? Este, ahorita van a estar de vacaciones estos días, pero regresando en enero. ¿Qué actividades les ofrecen a las personas? Ahorita va a estar cerrado, Ruto, a esta semana. Regresamos y reanudamos actividades el próximo 2 de enero. Y, este, bueno, esta semana es como de planeación, todo lo que vamos a estar haciendo en el año. Y ya como tal, empezamos a dar consultas a partir del día 9, 9 de enero. Ya es cuando empezamos, ya ahora sí, bien, para darles el servicio como lo merecen. Claro, la atención que se merecen. Completamente. ¿Por qué? Porque es un trabajo que nosotros hacemos para toda la población. No es nada más para, oye, yo no tengo diabetes. No importa, ven para acá. Y si por ahí tienes como la espinita de querer empezar a cuidarte, este es el mejor momento. Te lo prometo. ¿Por qué? Porque es cuando la gente realmente está como ya más sensible y más consciente de que realmente hoy sí quiere hacer un cambio en su vida. Lo necesito. No nos esperemos hasta enero. Ajá. Todos los cambios son todos los días y a cada momento. Es así como que, ok, ¿cuándo lo voy a hacer este día? Ajá. Porque no tengo idea si mañana voy a estar acá. Entonces digo, bueno, si hoy en lugar de tomarme dos refrescos al día, lo bajo a uno, digo, ya hiciste algo. Claro. Entonces no lo vamos a quitar de golpe. Así como lo mencionaste ahorita, poco a poco lo vamos a ir haciendo, sí, pero cosas que sean reales y tangibles. No va a decir, ah, ya mañana no voy a tomar nada de esto. A veces cuesta más trabajo porque después regresas y se te antojaba tanto porque lo dejaste de cajón y ya quieres tomarte dos litros, ¿no? Entonces sí, es como esa parte. No nos esperemos hasta enero. Así es. Vamos iniciando. Otra cosa que nosotros les ofrecemos dentro de la asociación, las pláticas. Hay grupos, ¿no? Sí, tenemos grupos, la escuela de padres para niños que viven con diabetes, los martes y los miércoles, el martes a las 9 y media de la mañana, pláticas y el miércoles a las 4 de la tarde. El grupo de adultos, personas que viven con diabetes tipo 2, los jueves a las 4 de la tarde y también el grupo de jóvenes. Claro. Y también hay talleres de cocina, ¿no? Eso también, entonces digo, bueno, tenemos como una gama buena para ofrecerles a todas las personas de en cuanto a que se cuiden, ¿ok? Aparte también contamos con asesoría nutricional y psicológica. Entonces, si alguien quiere y se anima, estamos a sus órdenes para lo que requieran de nosotros. Sí, es una magnífica oportunidad. Entonces, y bueno, pues tú, uno de tus propósitos es cuidar más de tu diabetes. O si no la tienes, también aprender más sobre esta condición de vida, pues acude aquí a la Asociación Mexicana. Se encuentra en Jalisco. Y también los que no nos escuchan, que no viven aquí, no sé si tengas alguna página que nos puedas dar donde venga información o algo, Jorge. Sí, sí la tenemos. Es la página www.diabetesjalisco.org. Esa es la página de la asociación. Tenemos Facebook, que es completito Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco AC. Ahí está nuestra compañera Adriana Morales, que te va a dar respuesta al momento. Si le mandas un mensaje, ella está, le decimos que ya trabaja en Facebook, literal, está ahí para lo que requieras. Y te va a dar la atención que mereces. Nuestro teléfono, Ruth, 3563-6182. Lo repito, 3563-6182. Si quieren hacer alguna cita, eso sí, nos manejamos por medio de citas. Háblenos, agenden el día que mejor les convenga. En el horario tenemos en la mañana y en la tarde. Y pues estamos ahí para servirles. Perfecto. Entonces, la página www.diabetesjalisco.org. O también en Facebook, los pueden buscar como Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Así todo juntito. Yo veo que ahí suben muchas recetas interesantes, artículos, publicaciones. Entonces, hay que aprender más de esta condición. No podemos decir, a mí no me va a pasar. Entonces, mejor, ¿cómo podemos hacer para que no te pase? Y si ya la tienes, no te preocupes, también puedes hacer muchas cosas para vivir mejor, incluso que antes de que llegara la diabetes a tu vida. Porque la diabetes no mata, pero si no le hacemos caso o ignorarla, pues las complicaciones se van a manifestar. Y el teléfono, 3563-6182. ¿Algún otro mensaje, Jorge, que les quieras dar a nuestros radioescuchas? Pues, principalmente que estas fechas son como para convivir con su familia, el estar ahí, el regresar a casa otra vez y estar con ellos. Y el hecho de convivir no quiere decir que vamos a estar comiendo solamente. Hay que darnos la oportunidad de hablar, de escucharnos, de saber qué es lo que piensa mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, acerca de todo lo que estamos haciendo, compartir eso. Me encanta, me encanta el mensaje. Muchísimas gracias, Jorge, que no todo gira en torno a la comida. Y bueno, pues con este mensaje tan hermoso nos despedimos. Muchas gracias, yo soy Ruth León. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy. El día de mañana, pues vamos a estar platicando más aquí en Nutrición y Vida sobre la fibra, cómo puedes hacer para incluir más fibra en tu alimentación. Así que no te pierdas este tema. Muchas gracias a Rosy Muñoz en la producción, a Toño Origen en los controles y nos escuchamos el día de mañana. Que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos.